lo siguiente es que tengo que probar poquito porque es bendito hola cómo les va yo soy sabi el día de hoy te muestro esta rica y deliciosa receta vamos a comenzar bueno vamos a iniciar con los ingredientes yo los toste tantitos le quise quitar la cascarita lo más que pude pero pues ya así quedaron las vamos a procesar o las vamos a moler en este aparatito que tengo aquí y hasta vamos a comenzar bueno voy a ir poniendo las avellanas las ponemos en el vaso las ponemos en este vaso algunas se me quemaron pero pues ni modo quería quitarle la cascarita y no pude les voy a voltear el vaso porque no pude acomodar la manija de acá entonces pues bueno vamos a comenzar vamos a comenzar chicas así va la consistencia hay que bajar de las paredes y todavía le falta le falta otro poquito y vamos a seguir moliendo y ahora chicas voy a derretir esta barra de cacao que me encontré es un chocolate semi amargo ahí dice que es vegano sin gluten sin leche son 100 gramos pero yo voy a derretir solamente 90 gramos y regreso con ustedes estamos con el baño maría para derretir nuestra tableta de cacao de chocolate como quieran llamar yo le digo chocolate es cacao hecho chocolate voy a derretir y ya cuando esté casi listo se los muestro bueno ya quedó ya quedó derretido el cacao ahora lo pasamos al procesador continuamos ya huele a quemado el el motor y es todo lo que pude molerlo no queda más líquida pero como quiera vamos a intentar a intentar nutella o crema de avellanas como le quieran llamar al caso lo mismo bien chicas les muestro ya quedó ya quedó muy bien integrado el cacao con la crema de avellanas ahora lo siguiente es que la voy a pasar a un recipiente para probar bien chicas entonces así es como ya quedó nuestra nutella con sólo dos ingredientes les recomiendo que compren cacao es una delicia la verdad se los recomiendo lo siguiente es que tengo que probar un poquito porque es bendito si gustan le pueden agregar coco le pueden agregar el dulce de su preferencia yo tengo miel de agave le puedo poner un poquito le pueden poner stevia azúcar el que ustedes quieran para endulzar pero a mi gusto así se me gusta sin azúcar queda bien y además keto vegana una alicia bueno con permiso buen provecho no 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 calorías, ni carbohidratos, entonces es lo mejor, lo mejor, muy saludable. Entonces espero que les haya gustado, muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este vídeo, ustedes y yo nos vemos hasta la próxima, bye bye.